¿Qué viste que es esto yo? Si señoras y señores, la patineta de Volver al Futuro 2 No la patineta de Marty McFly, que es la patineta llamada Pitbull Hoverboard Así es, si ustedes vieron Volver al Futuro 2, nos muestra, es una película que se hizo en los 80, a las finales de los 80 Y calcularon como sería el futuro, y se fueron al distante, según su perspectiva, 2015 En donde habría carros voladores, y si hay carros voladores, ¿por qué no? Va a haber patinetas voladoras, no necesitan ruedas, y bueno, ahí está esa mítica escena Así es, el buen Marty McFly tiene su patineta, pero también el villano de la historia cuenta con esta Hoverboard de Pitbull Que todavía está más potente, está más perra, está más grandota, y que inclusive puede estar jalando toda su pandilla Para hacerle bully al buen Marty El villano original es Biff, pero sus variantes del futuro y del pasado tienen también variaciones en el nombre Y se llama Griff, así es, esta es la patineta del buen Griff Y es un artículo, es un prop, güey, que no había sido tan común, y yo de repente lo descubrí Y dije, no manches, si tengo la patineta de buen Marty, pues también necesito esta en mi vida ¿Para qué? No sé, bueno, por lo menos para mostrárselas a ustedes y hacerles este review Y hacer este unboxing que dice, más o menos así Lo abrimos e inmediatamente nos aparece este, digamos que especie, yo le llamo ataúd de hule espuma Lo sacamos por acá, es muy estorboso, es muy grande, pero no es tan pesado Estamos viendo que yo creo que ha de ser hasta más paquete que patineta Y ojo, no sé si sobra el comentario, pero esta patineta es literalmente nada más para tenerla de adorno No patina, no avanza, porque en la ficción, como se los dije, es una patineta voladora Descubramosla juntos De entrada, le tiene muy buen lejos, ya veremos los acabados y todo lo demás Pero es una patineta, es un prop de la película Totalmente fidedigno y totalmente cuidado para que esté casi idéntico a lo que vimos en la cinta Tiene todavía este otro plástico, como se los dije, es más empaque que patineta Tiene este otro plástico para protegerla de rayaduras o del polvo o de lo que sea, ¿no? A la hora de transportar Tiene incluidas las turbinas Ojo, o sea, una de las grandes diferencias entre la patineta de Marty McFly y esta de Griff Es justamente que la de Marty, pues a través de, no sé, a través del movimiento de sus pies Hace que la patineta se deslice en el aire Sin embargo, la diferencia con esta de Griff es mucho más avanzada tecnológicamente Tan avanzada que la patineta esta incluye unas turbinas Que es lo que hace que estos muchachos puedan avanzar mucho más rápido Y además ser remolcados por la potencia que tiene este pitbull Que cuando la saca de su estuche Hubiera estado chido que tuviera el estuche Porque el estuche también es una chingonería Pero ya sería muchísimo plástico El punto es que también le metieron buen detalle en ese arte del estuche Donde sacan esta patineta Luego la sueltan y termina así flotando Y hace un pequeño gruñido de pitbull Obviamente, de perro Como se los dije varias veces Abajo, pues lo único que tiene son estas especies de discos Que es lo que hace que tenga una referencia hacia el piso De cuanto puede estar despegado Cuanto puede estar flotando Entonces tiene esos dos discos Y finalmente es una patineta Que solamente se ve pocas veces en la película Tiene un par de escenas nada más Y entonces no tiene tanto detalle Como para que viéramos esta parte de abajo Con mucho más escrutinio Entonces abajo es mucho más burda ¿Por qué? Pues porque se le alcanza a ver los tornillos en todas partes ¿No? Obviamente para ensamblarlo En la parte de abajo es donde se ensamblaron Justamente esta parte que asemeja a las dos turbinas Que todo está hecho Absolutamente todo está hecho de plástico Esto podría ser un poco más maderoso No recuerdo a ustedes los carpinteros Que me estén viendo MDP MDP Es como se llama Como madera de mentiras Como más ligera Porque no está tan pesada Tampoco es madera de roble ¿No? Y bueno está combinado justamente con estos elementos de plástico Que luego luego se escucha Yo me baso mucho para hacer estos unboxings En la prueba del sonido Con eso se pueden dar un poquito más una idea Y en la parte de acá Tiene los derechos reservados Dice Universal City Studios Y Album Entertainment Son los que tienen los derechos reservados De esta patineta que se hizo en China Y bueno en la parte de arriba Que ahí ya se ve mucho más en la película Están las dos zonas en donde se colocan los pies En las dos Tienen un material distinto Pero bueno además Fue como creado Con material que pues podemos Osea si ustedes tienen mucho tiempo libre Podrían fabricarlo con su propio material Esto es lija Esto es una lija que está pegada Y bueno es un poco asemejando El tipo de material que se necesitaría Para tener un buen agarre Porque lo único que estaría bien agarrado Es esta parte Que lo resolvieron con velcro A través de esto se supone Que podrías poner tu pie de apoyo Y el pie que le va dando Un poquito más de estabilidad y equilibrio Va para adelante ¿No? Los que sepan patinar Sabes que la dirección La vas dando un poquito con el pie de atrás Y le vas dando estabilidad con el otro pie Peligroso este tipo de cosas Para cuando uno se quiera poner creativo El disco gira Pero si alguien Si algún wey se le ocurre Subirse a esta patineta Para hacer una foto Osea yo voy a hacer una foto Ahorita Pero no me voy a subir No voy a poner todo mi peso Dentro de la patineta Porque si no Termina valiendo super madre Porque lo que si tiene contacto Directamente con el piso Es esta parte del plástico Entonces yo temo fuertemente Que si tu te subes en esto Esto termina quebrándose ¿No? Si ustedes le meten la presión De un peso Poniéndolo aquí Va a terminar quebrándose O inclusive Poniéndolo acá Terminará Esto Esta como resistente Pero terminaría Dando de si Y podría quebrarse En la parte de arriba Tiene una especie de laminitas De metal Con sus orificios Que también pues le da Esos pequeños detalles Para que sea Exactamente como Lo que vimos en la película Igual que esto Que sobresale En la parte de atrás ¿No? Como si fuera un wey Osea es un pitbull wey Es un perro wey Pero esto me da como Unas vibras Así tipo como Como de casco japonés wey Como de samurai japonés El logotipo del perro Es idéntico al de la película Ahí aparece La cara del pitbull Con las fauces abiertas Con el hocico abierto Y la parte de adentro Que se le pudiera ver La garganta o la campanilla En lugar de eso Está el fuego de su interior Esta parte que también le da Como su detalle Tiene foamy Es foamy totalmente Está cortado Y está ensamblado A través de Algunos tornillos de cruz Música 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 Pues esto es wey Junto con estas curvas Que pues asemejan Un poquito Como si el mismo perro Las hubiera mordido A los lados Curioso porque El antecesor de Grif Fue Bif Y el antecesor de Bif Fue el perro Así le decían En el viejo oeste A ese tatarabuelo Que tuvieron estos dos cuates Y bueno Que heredan su gusto Por el perro Eres el perro salvaje Perro salvaje Odio ese nombre Haciendo referencia Y haciendo como Esa vinculación Entre todos los personajes Entre las tres partes De esta saga Que tiene Volver al futuro Esperemos que En algún momento Se avienten otra secuela No me parecería Muy buena idea Que hicieran un remake O sea que la volvieran a hacer Como si nunca hubiera existido Las otras tres Pero si me encantaría Que llegara a un punto Que pudiéramos tener Una cuarta película Con el doctor Emmett Brown Que está enterísimo Michael J. Fox Que es el protagonista Juvenil De aquella época Pues lamentablemente Sabemos que tiene Ahí un problema Una enfermedad Que es el mal de Parkinson Y pues ya le cuesta Mucho trabajo Trabajar Pues ya le cuesta Mucho trabajo Estar en películas Actuando Pero pues podría Tener alguna inclusión Creo que la película Da para un chingo de cosas Y echar a volar La imaginación Que se transporten Hasta el 3015 A ver si le atinan A ver si le atinan A la misma cantidad De referencias Y de tecnología Desarrollada Y a ver si en ese entonces Guarden este video Para el 3015 A ver si ya hay patinetas Y carros voladores Ustedes que opinan Llegaremos a ese punto Y si llegamos En que año llegaríamos Estas tablas no funcionan Sobre el agua Solo si tuvieras Turbinas Esta es la patineta De el Pitbull Si el Pitbull Hoverboard De Volver al Futuro 2 ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La quieren para su cuarto? ¿Para su casa? ¿Para su oficina? ¿Para su museo particular? Pues bueno Ya es parte de la familia Mientras tanto ¡Vamos que a que espantan! Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Y nos vemos en el cine Y en el futuro también Bye Chau